La piedra angular de lo que voy a revelarte es, sin duda, el mindset. ¿Verdad que si en tu ciudad hace mucho frío o mucho calor, en este mismo momento, si tuvieras las ventanas abiertas, no hay forma de lograr una buena temperatura en casa? Daría igual lo que gastaras en aire acondicionado, que pusieras a tope la calefacción o varios ventiladores. Sencillamente estarías tirando tiempo y dinero, porque no lograrías que la sala se aclimatara. Sin embargo, si sellas muy bien tus ventanas y colocas una fuente de frío o de calor dentro de tu habitación, será más sencillo alcanzar la temperatura idónea. Piensa que esa ventana es tu mentalidad, tu mindset, y que vamos a prepararla para que vivas todo el tiempo con tu temperatura favorita. Decía Stephen Crane, el que puede cambiar su pensamiento, puede cambiar su destino. ¡Gracias!